Hola muy buenas a todos gente, bueno aquí estamos en un nuevo video y bueno en el video de hoy he visto que se ha puesto muy de moda esto de si muero el video termina o si pasa no se que el video termina o si pasa esto termina el video cosas así pues bueno en el video de hoy vamos a hacer un no se voy a hacer lo mismo voy a hacer un en angry side evolution si muero termina el video osea practica básicamente morir terminar el video la gracia es que no vais a saber cuando voy a morir o si porque el video termina así que no se si haré que cuando muera termine el video del tirón o cuando muera para que no los esperéis deje mas después del video para que no sepáis en que momento muero así que bueno lo gracioso es que no veais la barra del video para que no sepáis cuando voy a morir o cuando no básicamente lo voy a hacer en modo hardcore modo difícil modo de intenta llegar a los 10 minutos sobrevivir 10 minutos con el tiburón de arrecife no se si voy a llegar creo básicamente que no pero lo voy a hacer en modo difícil vamos a darle a jugar ya que ya que es el tiburón de arrecife voy a equiparme básicamente con solo solo es en modo difícil ok pero solo voy a ponerme esto para poder protegerme de las minas porque ya bastante tengo con los tiburones vamos vamos a darle a jugar cuando muera termina el video llegar a los 10 minutos no tengo ni idea vale perfecto vale vamos a jugar normal como una partida normal en la que tendría que ahora se me ha complicado un poco más la cosa porque es que aunque muera aquí termina el video básicamente o sea tendría que sobrevivir los 2 minutos y 51 segundos para poder salir de esta zona ileso bueno 2 minutos o lo que surja 2 minutos lo que surja porque mientras más comemos más aumenta el tiempo o sea que la mayoría del video sin querer porque no quise entrar aquí queriendo va a ser dentro de esta zona no me da absolutamente igual así que por favor vamos a intentar sobrevivir el tiempo que me pide dentro de este dentro de esta zonita lo malo es que en esta zona no hay tanta comida para poder alimentarme ¿no? supongo o a lo mejor es más fácil no tengo ni idea pero bueno sé que tengo que sobrevivir 10 minutos y ya después sobrevivir más de 10 minutos y no muero 10 minutos soy el maldito rey es que me dirá sobrevivir más de 10 minutos con el tiburón de arrecife sin morir ni una sola vez está un poco difícil eh o sea vale perfecto no menos mal ven no menos mal ven lo que digo menos mal que me puse lo de lo de curarme de las medusas y lo de las bombas es que si no ya sería ahora lo estoy haciendo es difícil se puede decir pero sin esto sería hardcore tío o sea sería muy 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 difícil vale todo eso vamos dos minutos o sea si muero ahora mismo básicamente el video duraría 3-4 minutos lo que haya pasado o sea si muero ahora mismo no voy a decirme adiós o sea va a terminar el video directamente imagináis que muero ahora mismo y el video dura dos minutos lo subiré igual o sea el video es así si muero termina por cierto cuánto puntuación haré vamos dos minutos queda un minuto para poder salir de esta zona por favor queda un minuto y algo para poder salir de esta zona no quiero salir de aquí porque es que sé que si salgo va a aparecer un tiburón de estos de hielo o de otra cosa quietados y me van a preventar básicamente así que vamos a sobrevivir los cuarenta y pico segundos que quedan aquí casi muero por la mordida de un tiburón de mi mismo calibre o sea que imaginaros como va el tema o sea me mordió un tiburón igual que yo y me quitó la mitad de la vida así que imaginaros como va el tema como vi un tiburón un poquito más quietado lo que sea estoy muertísimo tío vale vamos dos minutos y 25 segundos vamos dos minutos y 25 segundos vale vamos a intentar sobrevivir todo lo que podamos ok tres minutos vamos de partida quedan 15 segundos para salir de esta zona por favor vamos 14 segundos quiero salir de aquí ya ok lo bueno que el frenesi madre mía no lo bueno que el frenesi está bastante generoso ok ya vamos a salir 3 2 1 sácame esto no cuenta como morir cuenta como salir del portal así que por favor me gustaría que me dijerais en los comentarios si en la parte de que muero no miréis la barra de cuando termina el video para no esperaros cuando voy a morir pero no 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 uff menos mal el frenesi uff menos mal el frenesi me gustaría que me dijerais en los comentarios en la parte que muero si os lo esperabais o no o sea si os esperabais que iba a morir en ese momento o no ok vamos a recoger la recompensa diaria vamos 4 minutos ni tan mal me quedarían sobrevivir unos 6 oh unos 6 minutos más así que por favor vamos a intentar no liarla madre mía se hace de noche vamos a intentar no liarle encima por aquí empiezan a aparecer ahora tiburones de un poquito un poquito más difíciles tío o sea un poquito más machetado a ver si me carga el turbo si me carga el turbo por favor ok vamos 4 minutos y medio está muy difícil tío ah no llego no puedo moverme tío bueno vamos a intentar comerme a ese ahí está ah el de la moto no llego tampoco tío no quiero salir de la zona de confort porque es que como salga de esta zona básicamente estoy muerto soy el primer tiburón esto está muy madre mía o sea sería muy 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 difícil vale perfecto vamos vamos 5 minutos de partida ok vamos a intentar ser unos valientes y sobrevivir lo que podamos si veo que paso de los 10 minutos de partida no de vídeo básicamente voy a ir a jugármela y voy a salir más por otra zona o sea voy a ir por otras zonas más difíciles pero es que lo digo desde ya como salga de mi zona de confort estoy muertísimo no voy a aguantar ni dos minutos fuera de mi zona o sea vale queréis que me la juegue uuuu le hice ok vamos como está este perfecto perfectísimo no quiero entrar a ir otra ahí otra vez por favor madre mía el turbo carga lentísimo voy a jugármela un poco es que no quiero jugármela tío voy a jugármela un poco y voy a intentar perfecto vamos a salir de aquí voy a intentar pasar por aquí a ver si no me re ay si no me revientan los bichos estos porque si no me... vale solo había uno ok vamos a hacerlo un poquito más difícil ahora que queda menos tiempo vamos a ir por esta... ay 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 ya está uff menos mal que el frenesi tío menos mal el frenesi oh la manta no la manta no ok perfecto vamos a intentar sobrevivir por esta zona de aquí bueno vamos a comernos la bomba y ya estamos en frenesi vamos a intentar sobrevivir por esta zona de aquí perfecto seis minutos vamos de partida esto no lo puedo romper pero sí que puedo subirme encima para comerme a la gente y aguantar un poquito más perfecto no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.